Muy buenas gente, aquí Tipperal habla. Estamos de nuevo en un vídeo de Life is Strange. Estamos en el día clave, en la tormenta, en plena tormenta. Tenemos que encontrar a Warren, que está aquí en el Two Whale. Ya estamos dentro. Está todo destrozado, está todo arrasado. Tendremos que hablar con él y que nos deje la foto para concentrarnos en ella y volver al pasado. A ver si podemos arreglar todo por última vez un poquito más, porque está todo mundo muerto. Cómo no. Y bueno, vamos a ver si está por aquí Warren. Está aquí Frank, también. Oh, Max. Oh, jesús, estoy muy feliz de verte, señorita. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tal de ustedes? Los dos Whales están cerca de ahora. No sé si va a llegar a través de este tornado. Oh, pobre oficina Barry y todas esas personas... No sé. No me preguntes por Chloe. Pues mira que raro que no me pregunte por ella. ¿Cómo lo diablos me ignoré todas esas noticias, Max? ¿El neve? ¿El eclipse? No hay nada que puedes hacer sobre ella Warren. Estoy tan estúpida. Debería haber visto que venir. Estoy muy feliz de que todos estés seguros aquí. Pero necesito esa foto de Warren para ayudar a Chloe. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No hay mucha música. Sorry. La fiesta está terminada. Esta vortex... ...a mucho mayor. Pues sí. Es difícil creer que la gente estuvo... ... màquina de lunch esta noche. ... only a few hours atrás. ¿Sentarse en la cabina? ¿Qué? ¿Puedo seguir arreglando lo que sigo en la mierda? No, porque... ...no pedí por esto. Pero... ...puedo parar Mark Jefferson. Y ahora... ...puedo parar Chloe de morir... ...por la última vez. Vale. Pues sí Chloe, aunque bueno... ...lo de que no paras de cagarla... ...y de arreglarlo... ...tiene su cierta razón. Pero no sólo es culpa tuya. Está aquí el perro de... ...claro, es el perro de Frank. En cierto. Al menos Frank todavía tiene Pompidou... ...de su lado. Vale, antes de hablar con Warren... ...es que no quiero hablar con Joyce... ...porque no va a preguntar por Chloe. No lo sabemos aún. Paso de joder más a la gente ya, eh. Oof. ...a ver... ...es que no va a preguntar, pero... ...ahí está. Eh... ...la encontraré. Ok. David es un adulto... ...y tiene mucho más edad y experiencia... ...de su brazo... ...y no lo sabe... ...a ver... ...la mostrará. No contra ti. Eh... ...tormenta perfecta. Lo sé. Solo siento que... ...que todo lo que está pasando con nosotros... ...es la perfecta tormenta para Arcadia Bay. Solo... ...me quiero que nuestras vidas... ...semos normales de nuevo. Con todo lo que está pasando esta semana... ...creo que estás bien. ...y mirad a mí, tratando de mantener a mi familia... ...together. ...nuele. ...choice... ...has pasado tanto por Chloe y David. ...si tú fué mi mamá... ...sería tan orgullosa. Oh, cariño, gracias. ...pero tus padres deberían ser orgullosos de ti. ... incluso David me dijo... ...como duro que piensa que eres... ...y no le da muchas gracias, como sabes. David te necesita. Me mueve en la boca. Me mueve en la boca. Me mueve en la boca. Warren... ...necesito la foto ya. Rulando esa foto. Ahora me dirá... ...está en el coche. ... No quiero decir que estoy feliz de verlo, pero estoy muy feliz de verlo. Eso es bien. Lo importante es que estás segura. Y sé que puedes cuidar de ti mismo después de Nathan. Debería haber hecho eso un tiempo hace mucho. Pero, Dios mío, Max. No puedo creer que te llevas aquí en el medio de un E6 tornado. Solo para un foto? Pues más o menos. El mató a Chloe. Hostias, la tormenta es culpa mía. Bueno, sí y no. Él mató a Chloe, vamos a decirle, ¿o qué? No quiero que la otra sospeche de nada. Bueno, pero es para que nos dé la foto rápido. Tengo que ir de vuelta en tiempo. Jefferson ya... ...y mató a Chloe. No puedo dejar eso suceder. Tengo que hacer algo, Warren. Max, ir de vuelta en tiempo es lo que causó la tormenta. Todo porque... Porque de mí? ¿Cómo? No soy un verdadero científico, incluso cuando jugo en la escuela. Pero esto parece que es una causa y efecto pura. Especialmente la teoría de la caos. Especialmente la teoría de la caos. ¿Qué ha pasado con Jefferson? ¿Te... ¿Te dañó? ¿Te dañó? Me dañó. He usado a Nathan para obtener drogas y dinero para él. Jefferson me tiró y me tiró con una droga y tomó fotos de mí. Es tan horrible. Max, me dañó. Me dañó. Me dañó que tuviste que pasar todo eso. Tú eres la más brava persona que nunca he conocido. ¿Sabes? Me dañó a matar a ese hijo de la mierda. ¿Dónde está él? Muerto. Historia. Lo que necesito cambiar rápido para hacer eso de nuevo. ¿Es eso malo? ¿Me crees? ¿Es culpa mía? Voy a preguntarle si me cree. Tú eres mi amigo, Warren. Tú crees en mí, ¿verdad? No he dicho a nadie excepto a Chloe. Y... Y ella no puede ayudarme ahora mismo. Sé que puedo ser un pez en la mierda. Y tú siempre me trató como una persona. No... Un beta-nerd. Yo antes te dije que siempre te crees. Solo esperaba que pudiera confiar mis poderes. Creo que nunca se sabía si es magia o la ciencia. Incluso si es de una ciencia o una ciencia o una ciencia. Tú eres parte de algo más grande. No me crees en la muerte o la destino, pero... Después de esta semana... Realizé que no sé qué. Eso significa que nos dañamos, Warren. Sé que estás aquí por una razón. Y... Creo que es para ti que descubres por qué. Max... Me siento que te quedas en esto. En esto... No tengo una idea de lo que está pasando. Pero tengo total confianza en que te harás lo correcto cuando el tiempo se va. Cuando me viene... Estoy muy orgulloso de ti, Max. ¿Cómo podría haber un momento más importante en la historia? Y estoy en medio de ti con ti. Así que gracias por confiarme. Gracias por estar aquí. Siempre. Ahí la tenemos. He visto antes un botiquín aquí. Suministros aquí. Pues ya está. Vamos a ello. Vamos a hacerlo pasar mal al pobre Warren. Vamos a hacerlo. Para la temporada. Quiero decir... Sé, Warren. Claro que lo que te lo hagas. Que grande, que grande Vamos Max Me está acostando ¿Me centro y no funciona o qué? No fastidies Ahora Ahora Esto va a desencadenar otra vez Espérate Espérate y escucha, ¿no? Espérate y escucha por una vez Bien, Max Estoy escuchando Chloe, no puedes ir a esa partida Te vas a... Te vas a morir si te lo Te usaste tus poderes, ¿no? Y te arrastaste con el tiempo y yo me maté No así Chloe, eres un poco idiota Nathan está muerto Nathan está muerto Y tú estás en peligro ¿Ese tío ya está muerto? ¿Cómo sabes eso? Porque... Estaba ahí Por favor, dime exactamente lo que sucedió Por favor Jefferson lo mató Jefferson me hizo daño Me hará más caso si le digo que me hizo daño a mí Chloe Chloe ¿Qué? ¿Qué? Drugged And kidnapped me I was tied up In his bunker You have no idea What hell I went through To get back here But I couldn't let you die You brought me back here And I can't lose you again I won't Max I'm... I'm so sorry I was the one who dragged you into all this shit Nobody, especially you, should have to go through that Now we have to stop Jefferson With one bullet No, not this way Chloe, I can't keep fixing everything If all I'm gonna do is just break it over and over again I know how this is gonna turn out And I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Una decisión terrible La cagué Una decisión terrible Chloe, I'm... I'm gonna tell you the truth No matter what I changed your past And I... I... I had to make a terrible choice And I... I... Max Please tell me I won't be mad at you I was able to go back in time To the last day William was alive I stopped him from leaving, but... But you ended up in a car crash instead You saw my dad again? You... You were completely paralyzed And... You were in pain You were slowly dying And you... You asked me to... End your life But Chloe There was no way I could do that I had to return to this timeline To see you again I had to... God, Max That must have been... That must have been awful for you I... I'm so sorry I had to ask you that It was worse for you But I had no idea what would happen And... As usual I messed everything up And... I never want to hurt you Ever You have to believe me Of course I do Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would The important thing is that we're together again You're right That's why you should come with me So we can stay together And stay alive I hear you, Max But... Do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not If we tell David He'll believe us And he can actually stop him Right? Is that why you stuck up for him? Because you think he can help us? Really? David me ha salvado A David le importas David nos lleva a ventaja Eh... O me ha salvado O le importas Me ha salvado Lo voy a decir Chloe David Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado De Jefferson Si no lo hubiera En la sala de oscura Sería muerta Ahora mismo Max No tenía ni idea Debería haber sido La persona que te salvar Pero Estoy tan agradecida Que David estaba ahí ¿Qué plan es? We tell him everything Including that Victoria Is in danger Ok You've been through so much I believe you Max After all I'm still your faithful companion Yes You are So listen In a few minutes I won't know Any of this happened Nothing We absolutely Have to stay in your room And do nothing Then we explain Everything to David And we finally Let him do his job You'll have to tell me Exactly what I did And said just now Just explain That I traveled through time Using the photo Guionazo que tiene este juego Por Dios Lo ha conseguido a cazar Si Ahora no vayáis las dos A la playa Me cago en todo ¿Qué hacéis en la playa? A mí lo que me preocupa Max Esa es tu salud I've traveled through multiple realities Just to save my ungrateful ass Over and over And I hope it was worth it But I don't blame you For wanting me out of your life After all my drama Come on I'm the official drama king and queen Of Arcadia pay this week Just look at what my powers have caused Just a short ton I'm the official drama king I'm the official drama king You're Max fucking call The time warrior Even if you weren't You're kind And caring Nobody could have a better bus Nobody No You didn't ask for any of this to happen But it did You need to accept how awesome you are Maybe I willed it subconsciously So I always wanted my life to be special An adventure But not without you And it didn't happen until I move back here So without you My powers wouldn't even exist And for whatever scientific mystical reason That we'll obviously never figure out We were meant to be together At this exact moment in history I have to think that Rachel was Somewhere behind the scenes Fighting for justice I'd like to think that too We all owe Rachel Amber You don't want to go back here You remember right? Well we We left the party and made sure Jefferson couldn't find us For once I was glad I lived in an actual fortress Then the storm got hella crazy And you said we would be safe with the light of this Chloe, look The storm is getting bigger now And it's coming closer I can't even believe this is real This is happening because of me Stop it Is this stop beating yourself up, okay? We've paid our dues already on it God, look at that Look at that monster Who knows This could be Rachel's revenge Our revenge The lighthouse is out of the way of the tornado Come on Me da que sí, eh Chloe I've got her back Uff, estamos muy débil What? We're back Little pieces of time I'm back and clear What the hell? These pieces of time can frame us in our glory Have to listen to this Jefferson lecture again This might be hell Now, can you give me an example of a photographer Okay, this is messed up Am I stuck in a time loop? Anybody? Estamos otra vez aquí de vuelta En serio? Dianne Arbiz Be calm And don't freak out Why Arbiz? Yet Because of her images of hopeless faces You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children She saw human beings and torture What's going on? And frankly, it's bullshit Nobody even cares Keep that to yourself Seriously though I could frame anyone of you in a dark corner Ah, tío Que cojones Everybody's gone now Have I totally fucked up time? This doesn't make sense Pues no, mucho sentido no tiene, la verdad What? Que demonios A ver Maxine, no hace más que cagarla ¿Cuántas veces tiene que morir Chloe en tus narices? Igual estaría mejor No sé Tener una vida Encuentra las fotos de mis gatos, por favor Tengo el corazón roto Venga, zorra, hazte un selfie Ya ves Te estás quedando sin opciones Vamos Todos al faro Max, ¿por qué quieres matar a toda la peña? Sé que puede Joder Que heavy es todo esto, ¿no? Tengo que irme de clase de arte ¿Mensajes de quién? De todo el mundo Hasta de Samuel Buenas tardes, joven Max Las ardillas me hablan ¿Pero cómo vas a hacerlo tú? Samuel no tiene teléfono ¿What? Se te está yendo la pinza Rachel Rachel Hola Max Soy Rachel Amber Solo quería presentarme Nos vemos pronto Muy pronto Ostras Esto me está dando miedo Hasta el perro Zorra, con Frank no se juega Ni conmigo Tienes una galletita Hasta que es surrealista Que es todo Nathan Max, me ha encantado Tu sesión con Jefferson Ha capturado totalmente tu esencia Si te apetece Podemos quedar Para colocarnos Chloe En la versión De la silla de ruedas Max Soy tu vieja amiga Chloe A la que dejaste en silla de ruedas En la otra realidad Te doy las gracias Antes de que te alargases A una nueva vida No solo te pasaste por el forro Lo que te pedí Sino que ya has saltado A otra puta foto ¿Cuántas veces vas a dejarme Tirada, hippie? Ostras, tú Qué raro que es todo Bola de papel No todavía Tú bastard Max Si estás leyendo esto Significa que estás muerta Besos, señor Jefferson Ostras, está todo Todo, todo Muy raro Qué narices Belleza oscura Se ha vuelto todo Muy Buah Está volviéndose todo Muy, muy, muy Oscuro Gente Pero brutal Marcas grabadas Esto es una foto, ¿verdad? Lo recuerdo Fijaos Chloe Price Ah, vale Tiene que poner Chloe No Max Vale, nada más Nada más por aquí Foto Yo creo Max Que estás flipando Ahora mismo Es como una pesadilla O un sueño Porque te has desmayado Es lo último Que se recuerda No voy a tomar No voy a tomar La pesadilla No voy a tomar No voy a tomar No voy a tomar ¿Es Max Claufield una perdedora? ¿Hace daño a todo lo que ayuda? Sí Ceros cotidianos Concurso fotográfico 2013 Max ya ha ganado Porque ya ha perdido Así que no te molestes En participar Ya que he retorcido Que se ha vuelto Esto de repente No voy a ver Gracias por Madra, Chloe Nuestro cuarto oscuro Lo amo, señor Jefferson Madre mía ¡Qué ida de olla! ¡Por Dios! ¿Qué le digo? Mis selfies son una mierda ¡Qué heavy! ¿Qué es esto? I hope you don't mind Needles or duct tape This can't be real I don't believe it Vamos, Max Buah Está Kate allí Está Kate Sobre ella misma ¿Cómo vamos a salir de aquí? Ah, no puedo hablar con ella Hey Kate Max, ¿por qué me dejaste de correr? ¿Qué tipo de amigo eres tú? Tú nunca me entendiste O lo que me ha pasado Ahora mi familia Nunca me dejará sola Y eso significa Que siempre estaré sola Gracias a ti Kate, eso no es verdad Siempre he sido tu amigo Ah, muy bien Oh, esto se empieza a convertir en PT Esta es mi puerta Cojonudo Justo lo que estaba buscando Pues vamos a la lucha Oh, una llave 2, 18 Allá me la he sido teniendo ¿Verdad? Oh, bueno ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué me dejaste de Tener las llaves En mi RV Cuando me la he sido teniendo 21 Pues si es la 19 La 18 Tiene que ser la De aquí Como Lewat Como Rachel Hay una ballena Encima del tejado ¿Hay una ballena encima del tejado? ¿Cómo sabes que desapareció? Tal vez que ella Quierta empezar Una nueva vida No como tú Ella me hubiera dicho ¿Verdad? Algo se pasó Antes de que Rachel Deberías Dije que Deberías que Deberías que Deberías que Deberías que Deberías Y ¡Poof! ¡Somos Victoria! ¡Qué demonios! ¡Ay por Dios! Victoria Chase Rulers Rulers Ya lo sé Que alta que es ¿No? Ya ves Ha cambiado Todo Absolutamente El cuarto de Victoria Estaba aquí Creo Este no Era el de la punta Del todo Lo recuerdo Es este De la derecha Victoria 221 Vale ¿Vale? Fotos Está todo empapelado Con fotos Mías Bueno Fotos de cámara Polarizada Supongo que tengo que entrar A mi habitación Esto es muy extraño Puerta La única que es Diferente Ostras Que susto Me cago en la ardilla Y en su Se te va la pinza Max Mucho además Vale Vale ¿Y ahora dónde vamos? Esto está como iluminado ¿No podemos salir ¿O qué? Yo estoy probando Puertas Estaba por hecho Que la buena Estaba por hecho Que la buena Sería mi puerta Otro baño Y si vuelvo Atrás Ahora sé a dónde ir Mapa Sabes a dónde ir Seguro A la salida Imagino No Pues explícame A dónde Maxi Porque no lo tengo tan Claro A tu habitación Hacia atrás No Volvemos al mismo sitio Supuestamente Tiene que ser este baño Por lo que Sucedería lo de Chloe Pero es que no es así Está todo muy extraño A ver 219 Max La 219 No es la mía Ah no Es esta Uy 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 No Se reinstavse Niza Ya no Se instalar P needs a Un No Is You Me Can No I You You Oh No So You I to ¿Qué ida de olla? Vale, Max. ¡Volvemos aquí! Es todo muy, muy, muy extraño y retorcido. Pero, y está todo al revés. Mirar al revés. Pues gente, vamos a dejar este episodio loco aquí. No puede quedar gran cosa ya del juego, no puede quedar mucho. ¿Cómo va a desencadenarse todo? Muy extraño, no tengo ni idea de qué es lo que va a suceder. Ya me espero cualquier cosa del juego. Pero brillante, ¿eh? Esto es brillante. Pues muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Si dejáis un pequeño like o un comentario, lo agradezco mucho. Podéis dar dislike también si os ha gustado, que se le va a hacer. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido y nada. Hasta la próxima, gente. ¡Un saludo! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!